Loca Galería es un juego que consiste en completar un cuadro poniendo los trozos que faltan. Simplemente hay que arrastrar cada imagen a su lugar y tenemos un tiempo máximo para hacerlo. Cada vez que acertamos nos indica que es correcto y si fallamos nos indica que es incorrecto. No hay más que ir arrastrando hasta completar el cuadro de forma completa. Una vez que lo conseguimos nos felicita y nos plantea otro cuadro.